¡Hola, niñas y niños! Bienvenidos a la clase número 46 del plan Leo I. Soy la profesora Javiera y les recuerdo que estamos trabajando en el libro de texto Tomo 2. Hoy realizaremos la última clase de este libro. Recuerden que si ustedes no tienen el libro, pueden entrar a la plataforma Aprendo en Línea y descargar la clase. Si no pueden, imprimir la clase, pueden ir realizando los ejercicios en su cuaderno. Hoy comenzaremos en la página número 121. Los invito a que abran el libro en su página 121 para realizar la actividad número 3. ¿Se acuerdan que hemos estado trabajando con el cuento del pingüino que tenía mucho, pero mucho frío? Dice, ¿qué comprendimos? Lee y piensa, ¿por qué no era feliz en su refugio? Marca. Dice, ¿por qué hacía mucho frío? ¿Por qué se enfermaba si salía? ¿O por qué los demás no lo querían? Podemos marcar dos respuestas. Brrr, no era feliz en su refugio, porque uno, hacía mucho frío y dos, ¿por qué se enfermaba si salía? Marcamos las respuestas y pasamos a la siguiente actividad. Dice, lee, repasa y copia. Debemos leer lo que está apunteado, luego repasarlo y luego escribir lo mismo, pero abajo. Les dejo esta tarea para que lo hagan en la casa y una vez que terminen de hacer esta actividad, pasan a la siguiente. Recuerden que pueden pausar el vídeo, terminar la tarea y luego continuar. Actividad 4. Dice, ¿cuántos sonidos tienen? Observa y nombra los dibujos. Únelos que tienen igual cantidad de sonidos. Tenemos aquí un pingüino y abajo tenemos cuatro dibujos. Un volantín, una gaviota, un castor y unas plumas. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar los sonidos de los dibujos de abajo y ver cuál tiene la misma cantidad. Aquí la palabra pingüino y la palabra volantín tienen la misma cantidad de sonidos y por eso están unidos. Ahora les toca a ustedes. Tenemos acá una taza. Revisemos cuántos sonidos tiene la palabra taza. Taza. Cuatro sonidos. Entonces de los dibujos que tenemos abajo debemos revisar cuál tiene cuatro sonidos para poder unirlo. Tenemos una nutria. A ver. Seis sonidos nutria. No lo unimos entonces. Tenemos un ojo. Ayúdenme ustedes a separar los sonidos. Solo tres. Tampoco me sirve. Después tenemos un pato. A ver. P. A. T. O. Pato. Pato sí me sirve lo uno. Y revisemos el último. Es un lápiz. L. A. P. I. T. Lápiz. Cinco sonidos tampoco me sirve. Entonces unimos la taza con el pato. Seguimos entonces en el siguiente ejercicio que tenemos arriba un sombrero. Veamos cuántos sonidos tiene la palabra sombrero. Imaginenla en la cabeza. Sombrero. La podemos estirar un poco. Sombrero. Vamos a ver entonces los sonidos que tiene. sombrero. Ocho sonidos que tiene la palabra sombrero. Vamos a ver. Abajo tenemos una regla. A ver. R. E. L. L. A. No me sirve. Tenemos también un cuaderno. A ver. Q. U. A. D. E. R. N. O. Cuaderno. Tiene ocho sonidos igual que sombrero. Entonces unimos el sombrero con el cuaderno. Después tenemos un pie. P. I. E. No me sirve. Es muy cortita. Y por último tenemos unas tijeras, a ver, t, i, c, e, r, a, s, tijeras, solo tiene siete sonidos, casi, casi. Entonces unimos sombrero con cuaderno y una vez que ya lo hayamos unidos, pasamos a la siguiente actividad. Dice así, esto es un crucigrama, ¿cuál es la idea del crucigrama? Es que nosotros tenemos que ir poniendo, tenemos que escribir la palabra, una letra por casillero y así después las mismas palabras se van compartiendo letras. Tenemos acá varios dibujos y además abajo nos dan algunas pistas. Si se fijan bien, tenemos el 1, tenemos un 2, tenemos un 3, un 4 y un 5. Vamos a ver las pistas que nos den para que pensemos primero cuáles son las respuestas y después las empiecen a escribir. En el 1 dice fruta roja y pequeña, si nos vamos al 1, eso es una guinda, guinda, muy bien, guinda, tengamoslo en la mente. El número 2 dice instrumento musical de cuerdas, si nos vamos al número 2 podemos ver que es una guitarra, muy bien, guitarra. El número 3, si lo vemos bien, ahí hay un dibujo y dice ave rapaz con muy buena vista. Cuando uno dice, oh, ves muy bien, tienes un ojo de águila, ojo águila. Entonces en el número 3 tenemos que escribir águila. Todavía no lo escriban porque estamos revisando lo primero. El número 4 dice objeto que se utiliza para regar. Y ahí tenemos en el número 4 una manguera, muy bien. Y el número 5 dice batido de clara de huevo y azúcar, que funciona para hacer postres. ¿Cómo se llama eso? Es un merengue, muy bien. Niños, ¿se acuerdan ustedes que habíamos trabajado algunas de las sílabas con gu? Trabajamos ga, trabajamos go y trabajamos gu. ¿Por qué trabajamos solamente ga, go, gu al inicio? Porque esta letra gu es bastante mañosa también. Y tiene un tema con la e y con la i. Y cuando se junta la gu con la e o la gu con la i, suena je o suena ji. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder escribir gu o para escribir gui? Tenemos que poner una letra u en la mitad para separar a la gu con la e y la gu con la i. Entonces tenemos que para escribir ga es la gu con la a. Para escribir gu, tenemos que escribir gu, u, e, gu. ¿Por qué? Porque cuando juntamos la gu con la e sin nada en la mitad, suena je. Y yo quiero saber cómo escribir gu. Entonces, gu es gu, u, e. Ga, gu, gui. También era mañosa. Gui, también debemos poner la u en la mitad gu. Go y gu ya sabemos escribirlas. Entonces, ahora que ya saben de qué se tratan estos dibujos y ya saben también cómo tenemos que escribir para escribir gu, y gui, pueden hacer este crucigrama. Recuerden, gui y gui, debemos poner una u entre ellas. Cuando hayan terminado de escribir estas cinco palabras, guinda, guitarra, águila, manguera y merengue, podrán pasar a la actividad número seis que dice observa la imagen. ¿Puedes escribir lo que ves? Observan ese pingüinito que está ahí, pueden pensar en el nombre, pueden pensar qué le está pasando, y la idea es que ustedes escriban lo que ven. Recuerden que deben usar mayúscula para iniciar una oración y un punto para terminarla. Los felicito por el esfuerzo puesto en esta clase y espero que nos veamos en la siguiente. Mucho ánimo para realizar todas estas actividades y les recuerdo que pueden seguir practicando, sacando los recursos de la plataforma aprendoenlinea.minedu.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!